Estamos en la festiferia, continuamos viendo esto que fue pensado, repensado y muy bien y que creo que el ingeniero agrónomo Sebastián Mora tuvo bastante que ver. Sí, así, bueno, estoy, formo parte del equipo un poco que han ideado esto. La verdad que una apuesta que queremos empezar a mostrar, bueno, justamente el trabajo de los productores que se vinculen con artesanos y demás personas y bueno, entre todos mostremos fundamentalmente parte siempre del INTA de lo que hace el productor y como dice el eslogan del productor a la mesa del hogar. Aquello que somos fanáticos de la cultura, decimos que esto es la cultura porque la cultura es hacer desde la fuerza y la creatividad de cada uno, ¿no? Totalmente, creemos mucho en otras formas de mostrar las cosas. Yo creo que esta es una de ellas, lo que estamos viendo acá atrás también, es un recurso didáctico en donde por ahí salimos de lo que es lo acartuchado, de lo técnico y tratamos de captar otro público mostrando básicamente y tratando de dejar un mensaje con las cosas. Inteligencia en movimiento, esto de esta vaca que uno puede entrar por su boca y salir por el ano pero de paso la conoce toda por dentro en medio de creación tuya. Exacto, exacto. Digamos, un poco me tocó estar ahí de medio de ideólogo y también de artesano cuando lo armamos con todo el equipo Marcelo Nieto, Iván Rosales, toda la gente que le tocó trabajar. Pero bueno, surgió también de lo que comentábamos, digamos, cómo hacemos para mostrar de otra forma cuestiones por ahí técnicas o también cómo atraer a otro público. Nos imaginamos, bueno, cómo sería meterse en una vaca. Porque bueno, detrás de la vaca, que esta vaca también fue presentada en un evento que hizo hace poquito el INTA a nivel nacional en San Juan, que fue el INTA Expone. Sí. Bueno, fue ideada justamente para ese evento y bueno, tratamos de dejar un mensaje, hay un video. Bueno, y la idea es, bueno, a ver, nos metemos adentro, hay recursos didácticos, vivenciamos sonido, tocamos. Tuvimos, viendo la vaca por dentro, hicimos la visita y hay un televisor que muestra unos videos. ¿Esos videos qué son? Bueno, eso justamente es un audiovisual pensado para todo público que trata de mostrar, como te digo, de manera didáctica, cómo es el pasaje del pasto y cómo se transforma en carne. Entonces, bueno, el video que has visto, bueno, tiene un recurso didáctico, la verdad que está bastante interesante. Y bueno, refuerza un poco la sensación de meterse adentro de la vaca. Y bueno, deja un poco el mensaje, hay algunas palabras que no son comunes a nosotros y bueno, o sea, y que quedan picando, nosotros los técnicos me refiero, al público en general, y que quedan picando, che, mirá, la vaca al final tenía cuatro estómagos, no tiene uno. Bueno, cuestiones que quedan picando en algún momento. Popularizar la enseñanza. Claro, quedan en algún momento en el subconsciente y en algún momento van a salir. Gracias, Sebastián, muy amable. Bueno, no, gracias.